me encontraba en mi lugar de trabajo. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Juan Ricardo Guajardo Pedraza. Desde hace dos años, me presenté mi libertad. Desde entonces mi madre no sabe nada de mí. Yo les pido de favor que sigan publicando mi historia, para que llegue a la persona indicada, que tenga datos sobre mí. Y así poder dar con mi localización, no se les olvide que todavía falto yo. Yo necesito regresar a casa, para estar con mi madre, ya que soy su único hijo. También poder estar con mi hijo, yo sé que le hago mucha falta. Y a mi abuela que es como mi segunda madre. Este es el resumen de los hechos. Yo trabajo en seguridad privada para el tren, la compañía se llama PSC, que pertenece a Kansas City, en el municipio de Lampasos de Naranjo, Nuevo León. El día 24 de junio del año 2022, yo salí a mi trabajo como todos los días, era un día normal. Mi entrada es a las 7 de la mañana, para relevar a mi compañero. Todo iba bien y normal, como cualquier otro día. Yo estuve tirando trenes, hablé con mi madre por teléfono, yo le dije, que a la hora que fuera por la cena, pasaba por su casa. A las 8 de la noche, me fui por la cena, pero antes de llegar a mi casa, pasé a ver a mi mamá y a mi abuela. Ahí estuve platicando con ellas un rato, y ya me fui para mi casa, antes de salir la casa de mi madre. Ella me dio su bendición, como siempre y me fui. Pasé por mi cena y estuve con mi hijo, y ya me fui a mi punto, en el ejido Presitas, a unos kilómetros de Lampasos de Naranjo, Nuevo León. Todo iba bien, tenía que tirar el último tren a las 11 y 15 de la noche, y ya no lo pude tirar. Unas personas me privaron la libertad. Mis compañeros que se encuentran en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, se quedaron esperando el reporte, que yo les tirara. A las 11 y 15 de la noche, ya no les pude tirar el tren, porque ya me habían privado la libertad. Ellos pensaron que me había quedado dormido. Me estuvieron marque y marque, y yo nunca respondía a su llamado. Era porque yo ya no estaba en el punto. La camioneta apareció rumbo al municipio de Anáhuac, Nuevo León. Pero de mi paradero no saben nada. Mis características físicas son, yo tengo 23 años, soy robusto, mido 1.75, peso 89 kilos, soy perlado, mis ojos son chicos, color negro, mi pelo es negro. YL traigo un tatuaje en el pecho, con mi apellido Guajardo. Y varios en mis brazos, una fecha de nacimiento en números romanos, y en mis chamorros traigo un tatuaje. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista, o alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. O al colectivo de búsqueda, todos somos Eric Carrillo. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro. Que no vas a tener ningún problema con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración.